hola qué tal cómo están soy mayra bienvenidos a rm travels bueno hoy les voy a dar un pequeño tour aquí de uno de los manantiales de la florida este aquí estamos en el extrema blue springs estamos mirando los manatís así que hoy quédense con nosotros porque va a ser un pequeño blog algo nuevo a ver si les gusta qué bueno giramos a este auto por lo que vamos por 338 el manantial está a tres horas y media de pompa no que es más o menos cuatro horas y media de miami beach como una hora y media de orlando ¡Oh! ¿Quieres un zip? ¿Quieres un zip? Hay que tomar cuidado con esto Voy a ponerlo aquí para mirar También ¿Sí les gustó? ¿Sí les gustó? Sí ¿Eh? Pero volteen a la cámara Uno, dos, tres, cuatro ¿Sí les gustó lo aquí? Sí, gustaron los maletitos Míganle cómo andan Ay, tú sacas de los pumas Mira allí, niña, ¿no? Oye cómo le hacen Oye Aquí los acampamentos están bien equipados Tiene su llave para lavar sus trastes Aunque también hay duchas y baños muy cerquita También aquí el espacio tiene la electricidad Para los enchufes para cargar sus cosas El espacio puede caber un auto Dos casetas, tres Tiene una parrilla Es por eso que nosotros compramos la madera al principio Cuando llegamos Y tiene una mesa también Mira, pues está bien así, mira Bueno, acá en este lado en el norte de la Florida Se pone frío en estas fechas Entonces les recomendamos que vengan preparados Especialmente porque en la noche a mis papás se les olvidó las cobijas Así que pasaron frío Así que vengan preparados Esta receta es para los que les gusta acampar y quieren comer bien Este es un huevo que hicimos nosotros Nunca lo habíamos hecho Pero salió súper rico Con papel aluminio Nosotros picamos los pimentones Les puse cebolla, papas, hasta un elotito El pollo ya lo traje marinado en la hielera Para que no se perdiera Así que se lo recomiendo que lo traigan así También le puse cayena y sal al gusto ¡Gracias! Una de las cosas que me encanta de este lugar es que acampamos Ahorita me estoy tomando aquí un ponche que hice, ponche mexicano Mientras estamos mirando los manantiales Es un manantial bastante largo De hecho allá se une con el río St. John's Y la verdad que estamos aquí con unas ganas de brincar Porque miren el agua está tan clarita Miren tantos peces Y para snorkel está perfecto la verdad Este es un lugar perfecto Si no van a acampar Aquí es perfecto para hacer un día de campo En esta casita es un museo Pero por acá hay mesas donde puedes hacer días de campo Y la verdad aquí los panoramas son hermosos Como pueden ver acá está Roger sentado Pero miren el panorama, qué bonito se mira Y yo digo, el curso, el curso, el curso Y nada más que solo hacer camarógrafo Ah, sí Fíjate Estupendo en el 1870 a la luz Estupendo. ¡Están bien en la vida! ¡Vamos a poner un abandoso! ¡Vamos a poner un artefacto! ¿Viste la cosa que se ha dejado? Te digo, esta cosa, como se hace, se lastra, ¿sabes? Bueno, algunas de estas cosas se refuerzan. Como el mirador... Parece que... así es como hacemos nuestra avena la remojamos en agua fría y luego esto va a ser un snack con frutas y miel esta es una de las cosas que también usamos mucho en acampar porque tiene el cuchillo la cuchara esto para abrir latas vinito los que toman vinito un tenedor la verdad ha sido muy muy útil pongo el agua para el café les vamos a consentir porque pasaron frío hola 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 estamos disfrutando de que está aquí en el norte de la florida es un poco más frío entonces aquí estamos disfrutando tomar bebidas calientes definitivamente vale la pena bueno ahorita no se puede meter siempre tiene lugares para poderlos mirar por alrededor de todo el manantial así que puedes parar y mirar todos los manatíes miren acá está de dos aquí es el venero es donde sale el agua nos tiene que quitar y estamos aquí con unos manatíes aquí nos dijeron que sale aproximadamente cuantos millones de agua 150 millones de galones de galones de agua por día entonces está profundo como puedes hacer snorkel 150 150 metros bastante profundo está hermoso mira qué bonito es la primera vez que mi mamá acampa con nosotros y mi papá con la estaba muy bonita como ahora sí ahora sí qué opinas de acampar acamparía de nuevo pero siempre me hubiera metido al agua pero que me hubiera metido al agua sí sí ahorita vamos a ir a que se meta uno meter bastante pero hay un hoyo así grandito y en este hoyo hay solamente con los tanques con los tanques sí vámonos entonces para ayudar al otro qué bonito es un poquito más oscuro eso es una tortuga qué bonita yo creo que hay un anterio allí en medio sí no mires no sé yo miro algo es una tortuguita no es un pez o lo más grande dice mira la tortuguita mira qué diferente se mira esta parte Bonita también, pero no para meterse. Estamos aquí en el manantial Gemini. Pásenle a mirar estos árboles que no sé cómo se llaman. Vente, síganme los buenos. Síganme los buenos. ¿Quién tiene hambre? Yo no. ¿Quién tiene hambre? No, no estoy bien. Parece que todo el mundo aquí está abierta, así que vamos a seguirle a buscar otro manantial porque nos queremos bañar. Digo, yo no me voy a bañar. ¡Fíjate, los buenos! ¿Quién les decimos cómo prende la lumbre? Dinos el consejo que te dieron para prender la lumbre. Brujería es poner papel y poner bastante aceite en el papel y hacer una bolita. Y después, con el fuego. Esta vez damos aceite de oliva y nada más lo puso con el papel y así, rapidito. ¿Verdad? Sí, entiendo. ¡Qué bueno! ¡Ah, bueno! Aquí están haciendo el agua. Aquí hay un rojo. ¿Puedes ver algo? Hay un rojo aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!